Buenas tardes a todos, soy Gloriosa Daisy, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde se han revelado por primera vez, las filtraciones de los primeros capítulos de la octava temporada de My Little Pony, para estrenarse en el próximo año en la primavera, que veremos en este momento, además, también se filtraron los nuevos episodios y cortos, e incluso los especiales de la serie digital de Cuestra Girls, con versiones originales y animatics, para estrenarse en el próximo año por el canal de Youtube de Hasbro, y se anunciaron dos nuevos teaser trailers de los nuevos episodios de la serie digital de Cuestra Girls, que veremos más adelante. Y además, unas pocas mercancías que veremos a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulo, comenzamos. Se han revelado una gran filtración de lo que viene para el próximo año, es lo siguiente. Un montón de cortos en versión animática y originales, y un especial de 10 minutos de la serie digital de Cuestra Girls. Además, una nueva intro para la octava temporada de My Little Pony, y los 6 episodios de la octava temporada en forma incompleta, que han sido filtrados el sábado por la noche. Estos episodios van desde todo el contenido, sin música de fondo, y efectos de sonido, hasta el audio de uno de ellos. Esperemos que alguien tenga el control sobre esto, o una vez más no vamos a tener una temporada. Capturas de pantalla de los episodios, junto con spoilers de nuevos personajes, han estado inundando todo el mundo. Si desean evitar eso para cuando estos lanzamientos en sus etapas totalmente completadas en algún momento de la primavera, tenga cuidado de donde vagabundear. Obviamente, no los publicaremos aquí ni a pantallas de pantallas, pero los sistemas de comentarios en internet se están inundando. Continuaremos informando los avisos de servicio público de alerta de spoilers, ya que las cosas vienen en pedazos. Por lo que sabemos, este debería ser el final. Manténganse informados. En el canal de YouTube de Hasbro, ha subido en video de una breve entrevista de 2 minutos, con la estilista de celebridades, Laura Schofman. Para aquellos de ustedes que desconocen, Laura, es la estilista que es la principal responsable de los nuevos diseños que las Main Seven, recibió para su nueva serie de YouTube. Laura estuvo presente en el panel de Equestria Girls de la Hascon, donde se revelaron por primera vez los rediseños de los personajes, y la mayor parte de la información que allí se presentó se encuentra ahora en un práctico video de YouTube. Si lo quieren ver esto, les dejaremos el link en la descripción de este video. Como los que estaban esperando, se han anunciado los dos nuevos teaser trailers de los nuevos episodios de la serie digital de Equestria Girls, que se estrenarán por el canal oficial de YouTube de Hasbro en el próximo año. Como lo podrán notar este primer corto trailer, se tratan de este corto episodio en un escenario de una playa, junto con las chicas en trajes de baño. Eso lo veremos en el próximo año. Estos videos que subió por el canal de Hasbro, no están listados. Por eso, les dejaremos los dos links del video en la descripción. Comenzamos con Enmercancía, uniéndose a los peluches de antes, Amazon, también tiene un bote de nuevas figuras que se pueden cepillar, y algunos listados de Guardians of Harmony. Los Guardians of Harmony, son cosas que hemos sabido pero que hemos estado esperando, pero las cifras normales son todas nuevas. Les dejaremos los links para que lo puedan adquirirlo en Amazon, en la descripción de este video. Una nueva línea de peluches, han aparecido en Amazon, incluyendo ponis estilo llavero, princesas grandes de luna y celestia, y una nueva línea de las main six desepillables regulares. Parece que estos serán nuestros titulares para el 2018. La princesa celestia y la princesa luna, ya han aparecido en Hong Kong, y hay pocas personas que las recogen durante el debut en el cine. De todos modos, les dejaremos más links para que lo puedan adquirirlo, en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Elbrony Mendeevil, y síguenos a nuestra página de Facebook, Las Noticias My Little Pony. Soy Gloriosa Daisy. Buenas tardes, y hasta la próxima. Adiós.